hola en este momento están viendo la cascada la alemana la cascada la alemana el día de hoy hemos llegado la primera vez a este lugar y realmente es haber llegado al interior y a una de las cascadas y es un signo de haber llegado al interior de la montaña azul hoy 28 de septiembre del 2016 en haber llegado de aquí a la cascada alemana es un signo muy importante de las energías que hemos escuchado las cuales hemos consagrado y hemos concentrado en la finca santa dana y en la casa también de mauricio quien villa carmelo donde recientemente conocimos a rafael quien nos trajo hasta este predio acá hacia estas montañas donde estamos en este momento es un signo muy importante es algo muy bello muy bello de haber llegado hoy a cada este lugar cierto últimamente que estaba hablando con maría de lanzomar con mi madre me ha enseñado también desde lo que está sucediendo también que siempre es muy importante estar a nivel interior y yo he buscado muchas veces esas energías interiores desde el interior de las montañas y es algo que he buscado siempre interiorizarme en lo más profundo y lo más frondoso de las montañas bueno me sigo acá adelante y hoy he logrado hoy el espíritu aquí voy a recoger algo muy bonito Alfredo hace poco ha estado mira Alfredo que me acaba la montaña mira mira lo que me acaba la montaña mira esta me la llevo para el altar linda mira voy a ponerla por aquí tengo el altar aquí lo van a mirar colocando los cristalcitos aquí díganle gracias una tiburita aquí la coloco para todos es algo muy icónico porque el espíritu me ha permitido llegar hoy al interior de la montaña montaña en la cual yo recibí esto que yo ejemplifico esta vestidura cubierna que es la energía precisamente la energía de Miguel que nace en la cordillera occidental en la cordillera occidental de Colombia y es en estas montañas donde yo me encuentro aquí las montañas de los farallones de Cali donde yo recibí la iniciación desde la energía de la montaña azul la energía azul la voluntad la fuerza la certeza la uso interior y la justicia divina y es la responsabilidad que yo cargo como persona en condición como hombre como hermano y en la energía que he recibido de la jerarquía estoy dando ese evangelio estoy evangelizando y estoy peregrimando esa energía galáctica esa energía de carácter cósmico he entendido muchas veces que por ejemplo esta cascada que ustedes conocen como la alemana aquí una cascada muy hermosa para muchas personas mirenla una cascada muy bella una cascada muy hermosa hace un rato estuvimos aquí adentro en la cascada y nos sumergimos en el chorro del agua los dejo un momento mirándola voy a darle un poco de zoom en esta cascada se sacó mucho oro en 1800 una familia llegó acá unos alemanes y sacaron mucho oro de esta montaña por eso recibe el nombre de la cascada alemana pero en esta cascada estuvieron nuestros ancestros nuestros indios que partieron muchas veces en este lugar miren esta indígena aquí entonces también estos lugares tienen estas energías de nuestros ancestros de nuestros antepasados y hoy al haber escuchado el llamado de la montaña es la montañita de Sardis en el corazón y que hemos recibido también porque de alguna manera lo que funciona hacia acá afuera en esta realidad holográfica en estas imágenes mentales de la realidad de la tierra es que hay energías que responden y es una jerarquía y son unos espíritus que los llaman a uno porque uno necesita recibir este bautizo y este nacimiento que se da en las montañas y en los ríos en algunos lugares los centros energéticos magnéticos y telúricos de nuestro planeta y eso es lo que estamos recibiendo nosotros hoy a medianoche a medianoche del 27 al 28 de septiembre el espíritu nos despertó a los dos en la habitación donde dormimos y comenzó a funcionar algo muy hermoso se comenzó y comenzó a tirar del frío yo te tengo pero fue algo muy hermoso porque lo que sucedió es que veía cómo llegaba la luz desde la estrella de este Syrio como la energía comenzó a venía un rayo de luz que se iba proyectando y cada vez que iba atravesando todos los sistemas planetas y apagando esa luz hasta que se proyectaba hacia este plano físico, hacia este plano donde aparecía este holograma de este ser que está aquí y me llevaba al espíritu mío y me decía visualiza la energía de Sirio y después me mostró la energía de la estrella de Vega y la pronunciaba Vega y estaba conscientemente como estaba en la nave, le transmitía esa energía a María Sol y me llevaron a la estrella Vega porque es la casa y el linaje al cual por 14 generaciones atrás, atrás estoy conectado a esas energías de esos espíritus de los ancianos de los viejitos que están por aquí, por la tierra entonces me llevaron allá a ver a Chucho primero, a Betú y de ahí comencé a llamar a David, David, David después comencé a llamar a Abraham y comenzó a pasar a Moisés con sus vestiduras blancas después vi a Noé, quien estuvo físicamente, proyectado físicamente con un cuerpecito de un ser que amé y me amó mucho aquí en Cali, Carlos Serna y se me proyectó Noé aquí en Cali y fue algo muy hermoso, después de que terminamos en Sirio nos fuimos hasta Vega y llegué a mi energía más blanca y pura y como esa energía hoy desde la medianoche hemos recorrido el día y hoy 28 de septiembre nos han regalado esta cosa tan bella que es haber llegado a esta cascada tan linda en la que estamos en este momento entonces damos gracias, vamos a ponerla aquí para que se vea la cascada allí ven acá ¿no te das cuenta que la cámara está aquí al frente? sí, también pasó una madrecita hermosísima la madre de Guadalupe, una viejita canocita hermosa, humilde y pasó también, también fue uno de los espíritus y ayer en la noche cuando dice Robinson también, claro nos dijeron van a ir a su interior vayan a su interior, a su interior y mira como se representó en la parte física aquí estamos en todo un boido este símbolo, tan hermoso que acabo de recibir hoy es un callado que me dio un señor artesano que sana el arte que se llama Jesús y es la casa y el padre de Mauricio que es mi hermano Águila que ha estado con los abuelos y el linaje de Juan Matos en México que está acá abajo en Villa Carmelo y es el acceso como hermano y como internado que tuve para haber llegado a este portal de energía blanca, vegana en el cual nos encontramos hoy dándole gracias al espíritu, a la madrecita a usted madre Noris toda mi energía madrecita mamá Fabiola a Yiris al predito acá te voy a traer oye el padrecito me ha traído acá son de estos nuevos lugares que se están abriendo por las energías del vuelo de las águilas doradas de ustedes que son las madres a Leo, a Nora a María del Ancho Mar a ti también a todas las madres a todos los seres aquí en este punto en la espiral donde se está uniendo en este momento a través de todos estos fractales de la montaña azul la energía del cono a Rosaura a María Morales a María Morales en todo caso los dejo con la imagen de la cascada alemana que hoy también con nuestro amor liberamos este espíritu y le damos gracias por habernos permitido mostrarnos que en estas energías del 999 hoy 28 llegamos hoy hacíamos la cuenta de 28 8 y 2 10 así que es un 1 así que está iniciando y mirábamos sumando a todo hasta con el 2016 y todo a uno o sea que esto es un inicio el papá de Mauricio ahorita retiro que me lo encontré el señor Jesús que me regaló me entregó su espíritu este callado venía de sembrar unas materas materas matar una era o sea venía de sembrar una nueva era hoy estoy empezando una nueva era y eso lo entiendo porque hay un señor que se llama Jesucristo que es mi maestro el que me envió a este planeta el que dirige mi misión es al ser al que yo le comando su nave aquí en este plano tierra soy consciente de la misión galáctica que estoy llevando a cabo desde mi plano como hombre tierra para poder respaldar ese mensaje y tengo a este señor aquí al lado mío que está pidiendo este cuerpo este envase físico para poder bajar y estoy muy consciente de que en este mes del 2016 hemos iniciado una nueva era una energía más consciente interiorizada que se ha ganado en la necesidad de encontrarnos interiormente y de reconocernos y someter nuestro ego y nuestra personalidad pero con la necesidad de seguir avanzando y ir a consagrar las energías a las otras familias porque en eso estoy en este momento reuniendo a los seres que mi padre me mandó a reunir y a manifestarles que aquí estamos y juntos los dos dándole gracias al espíritu por darnos el permiso de poder estar juntos y poder ejemplificar esta energía padre y madre también como padre y madre de Colombia aquí de este lugar y mañana desde cualquier lugar del mundo amén gracias a todos un feliz día Miriam madre voy para Pasto ahora voy a estar en el Galeras Contigo aquí está Solecito todo el que le manda saludos a mamá Miriam ya estamos contigo en Pasto mamá